El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, ha ordenado a sus tropas que se retiren de la ciudad de Gershon, en la orilla occidental del río Dnieper. Un anuncio que Ucrania ya ha señalado que es un engaño. Dice que no hay señales de que se estén retirando. Así anunciaba Shoigu la retirada de los soldados. Para nosotros la vida y la salud de los militares rusos son siempre una prioridad. También debemos tener en cuenta la amenaza sobre la población civil. Hay que asegurarse de que todos los civiles que quieran marcharse puedan hacerlo. Proceder a la retirada de las tropas y tomar las medidas necesarias para garantizar el traslado seguro del personal, el armamento y el equipo a través del río Dnieper. Para tratar de frenar el avance de Ucrania, las fuerzas rusas han destruido varios puentes que cruzan el río Dnieper. Una victoria ucraniana en la ciudad de Gershon, uno de los principales objetivos de la ofensiva de Kiev, será un golpe importante para el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, esta se daría solo unas semanas después de que Moscú anunciase la anexión de esta y otras tres regiones ucranianas. Por otro lado, este miércoles los servicios de prensa rusos han informado que el vicegobernador impuesto por Moscú en la región moría en un accidente de tráfico. Kirill Stemousov había lanzado horas antes un mensaje a través de su canal de Telegram diciendo que las tropas rusas habían repelido un ataque ucraniano en Gershon. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!